Partido vibrante el vivido en el Miguel Salas de Puente Genil entre el Ángel Ximénez y el frigorífico Morrazo este pasado domingo que se resolvió 33-30 a favor de los cordobeses. El equipo de Paco Bustos sabía que tenía que ganar para seguir luchando por el objetivo de alcanzar la permanencia, sumar su décima campaña seguida en la elite y así lo demostró desde el principio. Una salida a pista arrolladora en la primera mitad le permitió marcharse al descanso con una renta de cuatro goles a favor. Lo importante de los puntitos, yo creo que la imagen también del equipo ha sido muy buena, creo que la primera parte ha sido nuestra, incluso podían habernos ido desmarcando un poquito más, son los goles finales rápidos de ellos. Y en la segunda parte se ha apretado muchísimo el partido, creo que hemos pasado momentos malos, sabíamos que iban a llegar, ellos han variado con 7 contra 6, sin culo defensivo. Creo que al final el equipo ha sacado calidad, ha sacado casta, hemos sabido adaptarnos los momentos difíciles, como digo, y dar la buena a todos los jugadores del primero al último, el que ha jugado mal, el que ha jugado menos, el que no, Álvaro que está malo, Antonio Milano ha participado. A todas las buenas, son dos puntos de oro y a seguir hasta el 28 de mayo. En la segunda parte, el cuadro gallego, equipo revelación de la presente temporada, comenzó a recortar distancias en el marcador hasta llegar al minuto 50 en empate. Sin embargo, la dupla Joao Pedro y Mitic se impuso a la defensa del Cangas y dejó los dos puntos en Puente Genil. Muy importante la verdad esta victoria, nos costó sobre el final, pero bueno, se pudo sacar adelante y la verdad, muy importante porque, bueno, estamos ahí a la espera contando puntos, fue un partido aplazado todavía y por ahora dependemos nosotros mismos para ganar, para seguir en la categoría, así que, bueno, muy importante que se sacó la victoria. Este próximo sábado, el Ximénez visita al Incarlobsa Cuenca en el pabellón del Sargal, salida complicada para el equipo pontanés que está a cinco partidos del final de liga.